Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo iniciar y cerrar sesión en Microsoft Edge Bueno, si ustedes por ejemplo ya tienen alguna sesión iniciada y quieren cerrar sesión ustedes se van a lo que es el icono del perfil, luego se van a la parte de configuración y aquí en perfiles les va a mostrar lo que es tu perfil entonces para cerrar lo que es sesión, nada más te vas a darle clic en cerrar sesión o si quieres quitarla te vas a la parte de quitar, ok entonces le damos en cerrar sesión, cerrar sesión y listo si cerramos esta pestaña y vemos que aquí nos dice que iniciemos sesión entonces aquí a ustedes les va a aparecer también que elijamos una cuenta entonces le vamos a poner iniciar sesión y aquí te dice iniciar sesión para sincronizar tus datos en caso de que tú no tengas alguna cuenta, le dan en agregar una cuenta le dan en continuar y aquí ustedes ponen su correo y la contraseña para que inicie en sesión, ok igual vamos a darle en iniciar sesión, ponemos la cuenta, le damos continuar y como ven ya iniciamos sesión, si vemos en nuestro perfil ya tenemos iniciado lo que es la sesión, ok entonces ya ustedes aquí se van a dar en la parte de editar y pueden editar el nombre que les aparece como su nombre en lugar de que les aparezca como personal y aquí cambian lo que es la imagen, entonces ya nada más ustedes inician sesión para cambiar lo que es la imagen de su perfil y listo entonces de esta manera ustedes pueden iniciar y cerrar sesión en Microsoft Edge ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!